¡Bienvenidos a Happy Quiz! Puedes salvar solo una app o juego. En este emocionante desafío, exploraremos el fascinante mundo de las aplicaciones y juegos más populares. Acompáñanos en este viaje y descubre si puedes salvar solo una app o juego. Salva un juego. Roblox Among UX o Fortnite. Salva un juego. Minecraft, Clash Royale o Call of Duty. Salva un juego. Clash of Clans, Candy Crush o Pokémon Go. Salva una app. Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video. Salva un juego. Super Mario, Ron Sonic o Subway Surfers. Salva una app. Instagram, Snapchat o TikTok. Salva una app. Google Play Store, App Store o McDonald's. Salva una app. YouTube, Spotify o Twitch. Salva un juego. Diablo Angry Birds. Salvo Angry Birds, Geometry Dash o Temple Run. Salva una App. WhatsApp, Messenger, o Discord. Salva un fuego. Uno, Monopoly, o Five Nights at Freddy's. Salva una. Twitter, Facebook, o Pinterest. Salva una app. YouTube Music, Deezer, o Apple Music. Salva una app. Amazon, Nike, o AliExpress. Salva un fuego. Mario Kart Tour, Minion Rush, o Boom Beach. Salva un fuego. Lords Mobile, Brawl Stars, o Gardenscapes. Salva un fuego. Talking Tom, My Singing Monsters, o Talking Angela. Salva un fuego. Clash Royale, Subway Surfers, o Temple Run. Salva un fuego. Dream Blast, Crash Bandicoot, o Mortal 11 Combat. Salva un fuego. Free Fire, Coin Master, o Duolongo. Muy bien. Para saber cuántos juegos y apps salvaste, escríbemelo en los comentarios. Nos vemos en otro desafío. Conectur. Shocks McLaren. Matché Перв. s CON moral faxs. Homery. ưỡ dzie. Verso.